Bueno, en Intel venimos trabajando ya hace más de 10 años con la provincia y con proyectos como Conectar Igualdad, proyectos de educación, capacitaciones, escuela de robótica y soporte a la transformación del Estado. Estamos también renovando este convenio de colaboración para seguir apoyando y trabajando en conjunto en proyectos de educación para capacitar a los jóvenes talentos locales y prepararlos para un futuro con más oportunidades y una mejor empleabilidad. El desarrollo de Silicon Misiones es un claro ejemplo de puesta al futuro con alianzas público-privadas y empresas como Intel, AWS, que siguen apoyando a los distintos socios tecnológicos que ayudan a potenciar el ecosistema. Otro ejemplo de esto es el caso de Marandú, en el cual ingenieros de Intel y de AWS están colaborando para potenciar los diseños de infraestructura que van a posibilitar muchas cosas más en el futuro.